En este momento me encuentro acá con el senador de Washington, D.C., Erickson. ¿Cómo ha evidenciado usted este proceso electoral? How do you look at this electoral process in the country? So far, I've been very impressed with the organization and the structure of the election process in El Salvador. Estoy bien impresionado con la organización y la estructura del proceso de las elecciones en El Salvador. ¿Desde qué horas ustedes se encuentran en las diferentes juntas receptoras de votos para chequear el proceso de elección? Since what time do you start to see how the election is going on? Oh, we were here this morning, very early, at this polling place. Had the chance to observe election take happening here. Estábamos nosotros aquí desde muy temprano esta mañana y pudimos observar cómo se fueron desarrollando las elecciones. Y luego después nos fuimos a visitar otros lugares, ¿verdad? A las periferias de San Salvador. ¿Y ustedes como observadores, bueno, cabe recalcar si han visto alguna anomalía o problema en esas elecciones? ¿Do you see any anomalías, you know, in this process, in the workplace, where would you go? Well, I understand they were a little bit late opening in some areas this morning. But besides the late opening, everything seems to be running well. Photo ID required to vote. Very orderly process. Very, very orderly process at the election booths themselves. So overall, I think it was run very well. A heavy police presence here at the election sites. But it wasn't intimidating or overbearing. I don't think people felt happy, I think, with the process today. Bueno, dice que sí vimos algunas situaciones de que abrieron tarde en algunos lugares. Pero aparte de eso, no hemos visto ningún otro tipo de anomalías. Hemos visto también la presencia de la policía. Pero la hemos visto simplemente como resguardando seguridad, no intimidando a ningún votante. Ok. ¿Cuál ha sido su trabajo principal desde que ustedes llegaron al país? What is your principal mission when you are arriving to the country? One more time. Your principal mission when you are arriving to the country. Do I have permission? No, mission. Oh, my mission was to be able to observe the election in a free and open process. And then to report back what I saw today during this process. And so far, it's been very good. And I'm looking forward to seeing the counting of the ballots now. Realmente ha sido, mi misión principal es observar que las elecciones hayan sido libres, ¿verdad? Recoger toda la información que hemos podido recabar para luego nosotros reportarlas a los Estados Unidos. Ok. ¿Desde cuándo ustedes, bueno, han estado establecidos acá en el país? How long have you been in the country at this time? Oh, we arrived last week for a few days prior to the election. Yeah. Arribamos a El Salvador unos cuantos días de la semana anterior. ¿Y cuánto tiempo tienen pensado, digamos, estar en la verificación del proceso de conteo de votos? Ok. ¿Y cuánto tiempo estarás aquí para verificar el voto? We'll be here today to verificar el voto. We'll have to observe the count being taken and to make sure that process proceeds in an orderly fashion also. Ok. Dice que vamos entonces a estar observando todo el conteo de votos esta noche y vamos a seguir mañana para ver cómo se... And then, just to say, I think the people of El Salvador have a lot to be proud of and how they ran their election today. Quiero finalizar diciendo de que la gente de El Salvador tiene que sentirse orgullosa de cómo han organizado sus elecciones libres. Ok, perfecto. Muchas gracias por esta entrevista. Estas son las palabras del senador Eriksen. Con estas imágenes volvemos hasta los estudios. ¡Gracias!